Ya estamos en los deportes, aquí en a las nueve y otro poquito porque tenemos mucha información. El Mundial de Clubes se sigue jugando, así es, Chivas quedó en sexto lugar, pero no es el único que hizo el ridículo en este torneo, no es el único. Tanto relajo que se hizo, que se fueron a jugar al Santiago Bernabéu, no bueno. Señores, el River Plate hizo su debut en las semifinales del Mundial de Clubes y se enfrentó al equipo de Emiratos Árabes Unidos, en donde en un partido muy cerrado, muy bueno, este equipo que se llama Al Ain, empataron a dos goles. Mira, hubo mucha gente del River Plate que fue a Emiratos Árabes, pero mucha, mucha gente. Quedaron dos goles a dos y se fueron a penales. Y el equipo Al Ain está en la final, señores. El equipo Al Ain eliminó al River Plate del Mundial de Clubes, que bueno, el River Plate va a jugar por el tercer lugar. Y, este, pero es increíble, tanto relajo que se hizo entre Boca Juniors y River para que vayan a hacer estos ridículos. Digo, las Chivas todavía, pero el River Plate, el River Plate, por Dios, no puede ser posible. Que más o menos es lo mismo, ¿eh? Porque, porque River y Boca es como América y Chivas acá, ¿no? Sí, por eso, tenía mejor equipo Boca, pero bueno, salió ganador el River. Pero es más o menos lo mismo, el River y Boca es como aquí América y Chivas, ¿no? Entonces, imagínate que uno de los grandes equipos mexicanos queda en sexto y ahora el River Plate puede quedar en cuarto. Pues no es posible, no es posible. Porque, de hecho, podemos ver el calentamiento de la otra semifinal en donde el Real Madrid, el Real Madrid ya está entrenando, ya está, que ahorita ya empezó el juego. Pero hay imágenes, tenemos imágenes en cómo están calentando el Real Madrid que se está enfrentando en este momento. Se está enfrentando al Kashima Andlers, que fue el Kashima que eliminó, eliminó al Chivas del Guadalajara. Así es, ahorita van 0-0, bueno, en el minuto 16, el Kashima y el Real Madrid están 0-0 en este momento. Vamos a ver si no sale otra sorpresa. Se imaginan que el Kashima elimina al Real Madrid, eso estaría increíble. Ya quítanme ese partido, hombre, teníamos imágenes del calentamiento del Real Madrid, por Dios. Pero bueno, no está. Entonces, ahorita se están enfrentando y vamos a ver qué es lo que pasa. Oigan, pues en el fútbol mexicano hay muchos rumores, porque está el fútbol de estufa, que hay muchos cambios. Orejito, por ejemplo, Osvaldito Martínez, pues ya sabemos que se fue al Atlas, ¿no? Sí, Osvaldito hubiera estado bien en Cruz Azul, pero bueno, Osvaldito se nos fue al Atlas. El Santos anda desmantelando porque anda diciendo que el cabecita se va a Cruz Azul. Pero el de la América, este muchacho, este Renato Ibarra, se iría al Santos. Se iría al Santos. No, cabecita va a Cruz Azul, pero para su primera cabecita, Renato Ibarra se iría para allá. Alan Pulido se dice que se va de Chivas, se va a Rayados. Eso sería algo como muy raro, muy extraño, que ya dijo Higuera que no. Ener Valencia, que estamos viendo de Tigres, pues como que el Tuca no lo usa mucho, pues como que se va a ir, lo está pensando para Cruz Azul. ¿Quién sabe? Porque la América quiere a Mauro Bocelli, que aunque es grande, pero es definidor Mauro Bocelli. Porque hay que recordar que la América realmente no tiene un definidor. Henry Martin no es un definidor como tal. Oribe Peralta ya pasó de, o sea, no, también quieren a Furch, pero están viendo si Bocelli, Furch. Es más, creo que hasta este cuate, el polaco este del Veracruz, que es lo único, lo único, lo único, lo único, que fue bueno del tiburón y el portero este, suplente del tiburón rojo del Veracruz. Están viendo si también el polaco ahí le salió para Xolos, para algún otro lado. Jonathan Santos, sí, Jonathan Santos puede ser que vaya sonando para la Noria, para el Cruz Azul, puede ser, porque Ricardo Peláez, mira, la verdad es que necesitan un contención, les guste o no. Jonathan Santos es un buen jugador en la media cancha como recuperador de balón, nada más. Es de cuenta que es un torradito. Eso es Jonathan Santos. Sí, 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 ahí va, ahí va. No, no, pues no sé a quién hayan traído, todavía no se sabe, todavía no se sabe qué va a pasar, pero sí, anda pasando por la Noria la Navidad, pues sí, ya lo sé, pues sí, ya lo sé, ya lo sé. Pero bueno, estos son los diez, son posibles cambios ahí que puede haber, hay bastantes. Se están hablando, también se quieren traer gente de Europa. Vamos a ver qué pasa, pero Cruz Azul lo que sí es que prometió que iba a tener el mejor plantel del fútbol mexicano, con la ideología que traen, con la ideología que trae Peláez y ya Pedro Caicinha ya embonó muy bien con Ricardo. Entonces yo creo que, yo les se los dije, este torneo no va a ser campeón, va a ser hasta lo otro. Les aviso que para el verano, que para el, antes de, antes de la Copa Oro, antes de la Copa Oro donde el Tata Martino va a estar dirigiendo a la selección mexicana, voy a ser archividente, Cruz Azul va a ser campeón, ya se los dije, el próximo. Que tiemble todo el fútbol mexicano porque Cruz Azul va a ser campeón en el próximo torneo. Ya se los dije, ya se los dije, así es, punto y se acabó. A ver, me están pasando información, muy bien, a ver, no sale nadie más. La lista de transferibles salió en la página oficial de Cruz Azul, en donde están nada más Montoya y Andrés Rentería. Pues eso es real, eso es real, Ricardo Peláez lo firmó, y eso es totalmente real. Oiga, quiero que veamos un video de esos videos de fútbol que dices, no es cierto que pasen estas cosas. Hasta con la musiquita, pónganle el audio, mira. Ahí están. ¡No! Ahí están los cainales, mira. Mira, todavía la rebota. Dicen, no. Mira, a ver qué bonito. Ahí están los cainales, miren, que nomás caramba. Mira, pero ¿desde dónde? Mira. El rebote desde el despeje. La saca, y desde el despeje. Porque era mano, era mano. Pero ve nomás, es que eso ya... Eso es de sexto B, sexto A, mano. No puede ser posible. Ve nomás, qué bueno. Pero mira, desde el despeje de ahí, no puede ser. Bueno, oigan, y ya para terminar rápidamente. No, es rapidísimo. El Canelo Álvarez dice que quiere pelear en el Estadio Azteca. Vamos a ver si se puede. ¡Vamos del otro lado del estudio! ¡Suscríbete al canal!